que tal amigos adictos al imma hoy tenemos un top bastante interesante y es que quiero hablar de aquellos peleadores que tuvieron un momento muy importante en sus carreras y que una derrota los hizo caer por completo su carrera decayó yo sé que hay más de seis peleadores que han pasado por este proceso pero si ustedes quieren que yo haga otro vídeo una segunda parte de este top pues revienten ese botón de likes y si llegamos a los dos mil tres mil likes pues yo sabré que ustedes quieren esa segunda parte ojo muy importante que se suscriban a este canal y activen la campana para que no se pierdan ninguno de estos vídeos que vamos a estar subiendo aquí a mm adictos no siendo más que agregar vamos directamente con este top aunque muchos no lo saben y se burlan hoy en día de Ben Askren Ben Askren fue un peleador bastante bastante importante en el mundo de las artes marciales mixtas de hecho hasta que Ben Askren llega a UFC estaba totalmente invicto nadie había podido derrotarlo tenía una carrera redonda en la que había dominado y arrasado en todas las promotoras en las que había participado entonces Ben Askren había estado en Bellator y había estado en One Championship tuvo una carrera impecable vuelvo y repito nadie nadie le pudo ganar o sea nadie pudo llegar y decir derroté a Ben Askren hasta que llega a UFC vence a Robby Lawler de una manera bastante bastante dudosa estrepitosa no sé cómo llamarla porque Robby Lawler casi pero que casi por poco lo finaliza pero pues Ben Askren por sus habilidades del suelo logró someter a Robby Lawler pero cuando Ben Askren se enfrenta a alguien como Jorge Masvidal quien tenía todas las ganas de destrozarlo y lo noquea en tan solo siete segundos estas cosas cambian y ahí Ben Askren se fue en picada resulta que Ben Askren vuelve a pelear con Demian Maya un peleador que totalmente era puro puro Jiu Jitsu y Demian Maya casi que lo noquea y pues lo somete al final en una pelea bastante bastante lamentable para Ben Askren pero no solo eso Ben Askren decide ir al boxeo un terreno en el que es supremamente malo a pelear con un youtuber como es Jake Paul y también termina humillado esta es una historia que muy pocos saben pero la realidad es que Ben Askren fue un gran peleador era un peleador que prometía muchísimo que nadie le podía ganar que muchos veían difícil poderle ganar pero llegó al punto cuando conoció la derrota todas sus debilidades absolutamente todas fueron expuestas y por eso está en este top bueno y vamos con un caso muy reciente que se podría decir que fue el que nos inspiró a hacer este vídeo y resulta que es Carolina Kovalkiewicz si bien Carolina Kovalkiewicz no ha sido campeona en UFC si bien Carolina Kovalkiewicz podemos decir que no ha estado en la cúspide del deporte no ha sido considerada la mejor peleadora de la historia no ha sido considerada una estrella mundial pues la verdad es que Carolina Kovalkiewicz en su mejor momento cuando llegó a UFC y cuando tuvo una racha bastante importante de victorias entre ellas venciendo a alguien como Rose Namajunas entre otras pues se decía que Carolina Kovalkiewicz le podía arrebatar el título a la ex campeona Joana Jodirichek que era por cierto su compatriota entonces mucha gente veía a Carolina Kovalkiewicz con esta posibilidad de poder robarse el espectáculo y vencer a Joana Jodirichek que pues la verdad era una pelea espectacular y lo fue pero lamentablemente para Carolina cuando pierde con Joana Jodirichek el cinturón la pelea por el cinturón pues lamentablemente su carrera se va en picada y si es verdad pierde dos veces después de la pelea por el cinturón pero gana también dos consecutivas lamentablemente después de esas dos consecutivas ahora hoy mismo incluso el sábado pasado acumuló cuatro derrotas consecutivas algo devastador totalmente para ella incluso esto la ha llevado a hacer un vídeo a hablar sobre que ya no tiene claro si esto es lo que es lo mejor para ella si esto es a lo que quiere dedicarse de hecho se le ve muy deprimida porque ella dice que no se encuentra dice que ya le parece que no tiene talento para pelear y este es un problema en el que ha entrado Carolina Kovalkiewicz bueno y nos vamos con el siguiente que yo sé que a todos nos duele mucho y se trata del señor Anthony Pérez en este caso el señor Anthony Pérez sí fue campeón de UFC y por un buen tiempo no solamente por un añito no, 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 fue por un buen tiempo campeón de UFC incluso muchos lo veían como un prodigio muchos decían Anthony Pérez no te podemos vencer eres muy complicado eres muy buen striker se fumó a casi toda una división del peso ligero en un tiempo en que la división del peso ligero digamos que no era tan popular pero que tenía muy buenos peleadores entonces Anthony Pérez fue un campeón bastante dominante hasta que llegó Rafael Dos Anjos Rafael Dos Anjos le quita el cinturón a Anthony Pérez que pasa cuando Rafael Dos Anjos le quita el cinturón a Anthony Pérez que Anthony se cae totalmente y empieza a tener muchos altibajos en su carrera si bien digamos que Anthony Pérez al principio no tuvo puras derrotas pues sí fue teniendo picos entre victorias y derrotas hasta que ya por completo decayó y empezó a perder totalmente casi que todas sus peleas una barbaridad la verdad es que el nivel de Anthony Pérez parece que se lo hubiera comido vivo porque sinceramente cada vez que competía cada vez que peleaba contra un nuevo oponente pues la realidad es que Anthony Pérez se veía casi siempre o pues la mayor parte de las veces superado incluso cambió de división varias veces y ni eso le funcionó cambió de promotora a Profile League y tampoco le funcionó entonces Anthony Pérez está en un momento bastante crítico de su carrera y aunque él siempre siempre ha dado espectáculo pues parece que no ha encontrado de nuevo su mejor versión y eso lo ha llevado a tener esta cantidad de derrotas consecutivas bueno el siguiente de la lista también es un hombre que yo sé que a todos nos duele que yo creo que de aquí en adelante todos nos van a doler y es el señor Anderson Silva Anderson Silva a diferencia de los que ya acabamos de nombrar tiene algo que es un plus fue campeón de UFC si fue campeón de UFC pero aparte de todo eso es considerado por muchos el mejor peleador de la historia incluso muchos nos enamoramos de este deporte y me incluyo ahí por Anderson Silva y sus mejores combates en sus mejores épocas Anderson Silva literalmente se cepilló toda la división del peso mediano no había rival que lo pudiera vencer Anderson Silva estaba en otra dimensión en cuanto a pelear literalmente sus rivales no lo podían tocar por más de que jugueteaban con él no lo podían tocar eso es bastante importante a tenerlo en cuenta porque cuando pierde con Chris Whiteman después de haberse limpiado toda una división del peso mediano que por cierto para mí desde mi punto de vista es la mejor división del peso mediano que ha habido jamás pues resulta que Anderson Silva se confía y por un knockout bastante bastante tonto digámoslo así pierde el cinturón y pierde un legado impresionante lamentablemente Anderson Silva sí se vino en picada y ahí en adelante fueron puras derrotas alguna que otra victoria evidentemente pero la mayoría derrotas y nunca volvió a encontrar su nivel por ahí en una pelea por ahí la pelea más cerca que yo lo vi a su nivel fue la de Michael Pispin que me pareció que fue una pelea bastante importante en la que por cierto desde mi punto de vista le roban la decisión pero sinceramente Anderson Silva de ahí desde que pierde dos veces seguidas con Chris Whiteman no volvió a encontrar su nivel de hecho se le veía bastante desconfiado ya no podía hacer lo que hacía en sus mejores épocas era mucho más lento el cabeceo, el boxeo ya no le funcionaba igual entonces pues lamentablemente Anderson Silva se vino también en picada ahora podemos decir que está tomando un poco de protagonismo nuevamente con el boxeo pero sinceramente yo siento que ese no es el mismo terreno y no es lo mismo no va a poder hacer lo mismo no va a poder demostrar que es el mejor de todos los tiempos como muchos de sus fanáticos que creen esto pues quieren que él demuestre y pues la verdad Anderson Silva siempre será una leyenda siempre será considerado como uno de los mejores de todos los tiempos y no hay que reprocharle eso pero lamentablemente después de su derrota con Chris Whiteman se vino en picada bueno y vamos con el último pero no menos importante el Kukui Tony Ferguson otro peleador que nos duele muchísimo y que a mí personalmente me duele porque era uno de mis peleadores favoritos era uno de los hombres que yo más disfrutaba pelear el Kukui era un espectáculo en el peso ligero también prácticamente que se limpió a todos los que le pusieron en frente 12 12 victorias consecutivas pero lamentablemente nunca pudo pelear por el título a pesar de que se lo merecía y se lo tenía bien merecido resulta que Tony Ferguson peleó con todos los peleadores solamente le faltaron Javiv Nurmagomedov y Conor McGregor para limpiar a toda la división o a toda una generación de la división del peso ligero pero lamentablemente no pudo ser así y Tony Ferguson se encuentra con un Justin Gaethje que venía muy bien y que tenía un coach como Trevor Whitman que lo encaminó de la mejor manera lamentablemente Justin Gaethje le pasa por encima a Tony Ferguson y Tony Ferguson pues no se puede recuperar de esto pelea contra Charles Oliveira que hoy es el campeón del peso ligero y Charles Oliveira también le pasa por encima pelea contra Benel Darius que Benel Darius es un pelear promedio en el peso ligero y Benel Darius le pasa por encima entonces lamentablemente Tony Ferguson tiene apenas tres derrotas consecutivas si es verdad que es poco pero para la edad que él tiene y para todo el proceso que hizo es muy complicado que se vuelva a levantar y me duele mucho porque Tony Ferguson era un peleador muy entretenido como seguramente ustedes estén viendo ahí en pantalla era un peleador que te sacaba todas las herramientas para liquidar a su oponente y lamentablemente quedó sepultado por la derrota y pues mi gente hasta aquí dejo este video espero que se haya entendido la temática del video espero que se haya entendido que no necesariamente porque la derrota los hizo sepultar o porque la derrota los llevó a una racha de derrotas consecutivas pues signifique que sean muy malos espero que eso se haya entendido y espero que ustedes hayan disfrutado de este video si fue así regálame un like que siempre nos ayuda muchísimo sígueme en las redes sociales que están apareciendo ahí en la pantalla para que no te pierdas ninguna noticia de este deporte y nos vemos hasta una próxima ocasión amigos adictos al MMA y mea y mea